Muy buenas chicos, soy Fiki y aquí estamos con Panzer nuevamente, en este caso con la Maga de Hielo. Una clase puramente support, ¿vale? Vais a morir tropecientos millones de veces. Y bueno, ahora os voy explicando, vamos primero a intentar controlar este punto. Vamos a utilizar ya la magia para congelar a toda esta gente. ¡No me des, no me des, no me des! ¡Uf! ¡Uf! Lo he congelado justito. A ver si somos capaces de... A ver si lo matan mis colegas a este capullo, que si no me va a reventar. Bueno, ahora toca correr un poco, porque normalmente se ceban con lo que es las magas de hielo lo primero. Es que nada, porque son muy fáciles de matar, ya os digo. Y bueno, vamos a aquí utilizar un poco, a ver si matan a ese. Vale, bueno, ya hemos pillado el medio. Bueno, no, queda ahí uno. Vale, ya está pillado el medio. Bueno, os voy explicando, ¿vale? Como os decía, es puramente support, es muy muy débil. La matan cada dos por tres, vamos. Lo normal con la maga de hielo es morir 300 millones de veces. Lo que tenéis que hacer es eso. Ir cada vez que ellos vengan a melee y demás, pues nada, congeláis la zona o le ponéis el resbalón. Que es una magia que yo ahora mismo tengo en el 3. La cual, bueno, pues también ayuda bastante. Por lo demás, bueno, yo la verdad es que utilizo muy poco. Lo utilizo muy poco porque realmente la utilidad real de las demás magias, yo creo que hasta el nivel 9 o a partir del nivel 9, pues no lo vas a poder hacer. Ya os digo, ahora mismo no tiene ni siquiera daño. O sea, tiene, ya os digo, el tema del congelamiento y esto que es el tema para que resbalen si vienen corriendo. Pero, y poquito más, a ver si nos va alguno. Bueno, vamos a utilizar, mirad, ya han rebalado dos. A ver si los ven. Vale, están ahí congeladicos. Bueno, vamos a pegarles, aunque yo no los voy a matar ni de lejos. Así que voy a correr un poco. ¡No me mates, no me mates! ¡No, no me mates, no me mates! ¡Corre, corre, corre! ¡Uf, uf! Bueno, vamos a congelar aquí otra vez un poquillo. ¡Uy, qué capullo el tío ese me con... Tirarme la tierra. ¡Mira, mira, viene por mí! Pero como un sádico mierda. Me va a matar. Bueno, me ha dado tiempo por lo menos a tirar el tema del resbalón. Que algo hará. Bueno, de momento la partida bastante bien. 0,83. Tenemos controlada lo que es la zona. Lo normal es que la perdamos. Pero bueno, vamos a ver hasta cuánto aguantamos con la zona. ¡Uy, va, qué capullo! Se han puesto ahí una trampa. Bueno, paso de romperla. Que si no, se me va a ir el tema de la velocidad. ¡Y venga! Venga, ya vamos a dar tiempo a congelarlos. Sí, 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 sí. Venga, matarlos, tío. Se los tengo ahí todos congeladitos. Venga, si quieren correr un poquito de resbalón. Me voy a poner aquí al fondo. Vale. Bueno, estoy tirando bolas. Pero es que os digo, es que hace muy, muy poquito daño. ¡No te vayas, no te vayas! Vale, congeladita. Esta va a morir en breve. Pero, tío, matarla. Venga, ya no puedes correr. Pues serás moscas. Vale, muerta. Uf, 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 uf. Corre. Uf, 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 uf. Mierda, mierda. Vas a morir. Sí. Bueno, vamos a utilizar otra vez. Mierda. Bueno, era lógico. Me ha matado una metralleta de los ingenieros. La verdad es que la clase ingeniero no la acabo de comprender. O sea, realmente es una clase un poco rara. Digo de aburrimiento. Porque haces la metralleta en una zona y ya está. Eso es lo que haces. Y disparar ahí a doquier. No sé, no le veo la gracia. Pero, aún así, me tengo que crear uno. Que todavía no me he creado ningún ingeniero. Y ver exactamente qué divertimiento tiene esa clase. Bueno, hemos renacido a tomar por saco. Esto funciona, no funciona. Bah, no funciona. Bueno. 29,57. Va bastante bien. Ahora lo jodido es quitar la zona, ya veréis. Cuesto mogollón. Bueno, yo voy a intentar hacer la 3,14. Que es coger un barril de estos. A ver si lo quieres coger. Vale. Y metérselo por todo lo que viene a ser el ojete. Si puedo, claro. Y si me va a ver este y me va a reventar. Me va a ver este y me va a reventar. Mierda. Si, me ha visto ese. Bueno, da igual. Hay que intentarlo. Es la manera más fácil y más cómoda de conseguir el centro. Vale. Si me sale ya veréis por qué. Además, una vez que la metes. Le da igual que te peguen, ¿sabes? Porque aunque te peguen va a reventar. Y si revienta, sí. Va a morir también tus compañeros. Pero a ellos los va a reventar. Y bueno, ya más o menos, pues igualáis un poco lo que es la zona. Porque como veis, están ahí acampados y no se mueven ni para atrás. A ver si... No soy capaz de meterla ahora. Venga, vamos. Sí. Vamos, vamos. Ahí, ahí. Tranquilidad. Tú disimula. Disimula. Como si no quisiéramos hacer nada. Venga, pegarme ahora. Pegarme. Pegarme. Ahí, ahí. Pegarme ahora. ¡Pum! A la toma posada. Como habéis visto, ha muerto todo lo que estaba en la zona. Lo que pasa es que tienen ahí un renacer. Y eso es una guarrada. A ver si puedo... Vale. Guay. Venga, vamos allá. A ver si puedo utilizar el congelar. Un poquito, un poquito. Déjame solamente un poquito. Vale, guay. Además, estamos las dos magas de hielo que estamos en el grupo. Ahí, protegiendo esa zona. Vale, creo que hemos controlado otra vez el centro. Uf, aquí está. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Tranquilo. ¡Uy, va! Se la ha comido la otra, pobre. Se la ha comido la otra, pobre. Venga, un poquito de hielo. Que yo sé que te gusta. Al pelete. Y vamos a intentar romper las trampas estas. Me he comido una. Aguaín. Pero me he cogido las dos. ¿Dónde está la otra? Ahí está la otra. La he intentado romper ahora. A ver si. Es que hay una maga de fuego por ahí. Y me hace unas toñas curiosas. Entonces estoy aquí recogido. Porque encima no me puedo tomar ni la pota y bebida. La acabo de tomar. Bueno, vale. 204, 115. Bastante bien. Ellos ya veréis. Ahora van a empezar a intentar meternos... ...bidones de eso de TNT o de lo que sea de explosivo. Vamos allá. Ey, 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 ey. Te voy a congelar, amiga. Te voy a congelar. Bueno, guay, 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 guay. Uf, 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 uf. Mierda. Mierda. Bueno, ahí estaba el barril de explosivo. Me lo comí enterito. ¿Qué le vamos a hacer? Era cuestión de tiempo. Estoy muriendo poco, eh. Estoy muriendo poco. Creerme que con la maga de hielo se muere una barbaridad. O sea, ya ha habido partidas que era salir, morir, morir, salir, morir, salir, morir. O sea, te reneabas un poco, pero después entiendes que el rol de la maga de hielo es muy, muy importante para el equipo. Y de hecho, si lo haces bien, puedes ganar, gracias a ti. Me he puesto el escudo ahora. Protege un poquito, vamos, tampoco demasiado, pero bueno, algo sí que... Mierda. Otra vez me ha tirado la mierda esa del humito que me quita el casteo de la magia. Vale, se ha muerto. Quietos, 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 quietos. Por ahí no entréis. Vale, se han parado ahí. Todo el tiempo que ganemos aquí arriba son puntos que no van a venir muy bien. Porque esto de controlar una zona durante tanto tiempo como estamos haciendo ahora, que la hemos perdido, pero la hemos empezado a controlar súper rápido. Lo normal es que si la perdéis no la volváis a recuperar el un ciencito y el partido se... Mierda, otra vez me he comido seguro un barril. Eso ha sonado a barril. Bueno, pues nada. Encima es que hay una metadita ahí arriba. Ah, no, vale, ya se la han cargado. Y es que, es que ya os digo, la maga de yellow es que es de papel, o sea, es que la revienta cualquiera. Bueno. Me parece a mí... Sí, efectivamente lo van a controlar. Bueno. Vamos. Eso está abierto, pero yo creo que no va a funcionar, ¿no? No, ahí ya está dando la gente y no va Vale, pues nada, vamos allá Vamos a intentar coger un barril Aunque lo normal es que siempre Míralo, que aparezca un capullo de estos a matarme Si es que a las magas de hielo te ven y van a por ti a casco porro Porque saben que vamos, que mueres de un golpecillo Venga Mierda, acaba de tirar el... No, 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 venga vamos Mierda, me ha tirado el humo Me ha tirado el humo Bueno, vamos a correr Mierda Me ha matado la metralleta Otra vez ha puesto la metralleta Bueno, pues nada Vamos para allá Espérate, vamos a montar esto Ya que estamos, vamos a ayudar un poco Vamos a montar el cacharro este Vamos Alá, montaico Uy va, se ha ido justamente esto Le iba a dar a la E para ver si... Pero se ha ido justo Bueno Vamos para allá otra vez 218 a 302 Bueno, se va igualando un poquillo la partida A ver si... No, no hay metralleta ahí arriba Venga, voy a intentarlo otra vez Buah No tengo... No tengo el tema de la estamina No corro ya una mierda Así que va a ser bastante complicado Meterles Mierda que viene Ey, ey, ey Míralo Si es que me ven los capullos Te voy a congelar para nada Porque no te voy a poder hacer nada Pero bueno Por lo menos Te aburres un poquito de mí Toma Por tonto Corre Fik Corre Fik No voy a hacer ya nada Porque encima no tengo para castear el tema Ah, sí, ahora, ahora Ya lo tengo otra vez Vale, guay Pero sí Mierda, mierda, mierda No me des Uy, se ha caído Venga Vamos a castearla ahora No me des No me des No me des Me cago en San Petersburgo Bueno Me va a dar tiempo a levantarme Sí, me ha dado tiempo Bueno He puesto el resbalón Que por lo menos algo ayuda Bueno, no vamos mal Estamos ahí en el punto medio En la general Que no está mal Uy, guay Después de muerte me ha trallado una bomba o algo En la cara Cinco segundillos Las magas de hielo sí que hacen bastante daño La verdad Hacen Hacen pupita de la buena Y una maga de fuego Bien, bien controlada Al igual que una de hielo Puede decantar una partida Vamos a ver Lo que no quiero Es que Suba El asesino este Bueno Por lo menos estoy ralentizándoles un poco ahí Venga Por si las moscas quieren subir por ahí rápido Ey, ey, ey ¿A dónde? Uy, va, uy, va Un barril, un barril, un barril, un barril, un barril, un barril, un barril Pero va a estallar ahí en la esquinita Y quieras que no Va a hacer menos daño Bueno, lo he sacado un poquito No ha estado mal No ha estado mal Me he sacrificado ahí por el grupo Parece... No, lo tenemos ahora mismo bien controlado Bueno, parece que la partida ya está encantando Hasta los 500 puntos Y... Y nada Así es que yo creo que Que va bastante bien esto Venga Uy, ahí está ¿A dónde viene? Mierda, mierda Uf, mierda ¿Qué pasa? ¿De todos vais a venir o qué? De hecho, dejadme en paz, tío Mierda Voy a morir Que hay ahí una maga de De fuego ahí Venga, vamos Vamos, vamos Lo he congelado Lo he congelado Pégale, enano Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale Mierda Va a morir el enano El enano va a morir Mierda Otra vez la maga de fuego, macho Venga, corre Está allí la... Uy, va otra vez Este tío está cebaito conmigo, eh Déjame en paz Venga, ahí Eh, que quería subir Venga, sube Venga, sube, sube Mierda Me ha tirado la mierda del humo ese Ey, ey Uff Bueno, yo estoy ya corriendo un plan a lo loco Voy a morir Seguro Porque no tengo esta mina ni para correr Así es que Voy a morir Uh, uh Mierda, mierda Mierda Corre, Pégale Corre, mierda Me ha petado clarísimamente Pero él la ha muerto también Y... Go Vamos allá La verdad es que los andares de la... Estas hielos son feos Pero feos de narices, eh Están... Con lo bien hecho Que están los movimientos de los ogros Y lo mal hecho Que están los movimientos de la maga de hielo, macho Bueno, ni tirada de fuego Son... Igual... Uy, buen mierda Venga, la vamos a pegar a esto A ver si... Ey, amigo Al, acércate a mí Corre Bueno, vamos a meternos ahí arriba Que lo tienen controlado Si podemos Mierda Uh, uh Voy a morir Voy a morir Voy a morir Sí, sí, sí Voy a morir Efectivo y wonder Bueno Pues nada Venga Veamos ya la rutina de muertes Eso es algo habitual Ya os digo Desde el principio os he dicho Que es lo normal Con la maga de hielo Es entretenida Porque es entretenida Ya os digo Que tenéis Una carga Dentro de lo que es La partida importante Porque Si lo hacéis bien Creerme que se puede decantar La partida Pues por favor Pero Ciertamente mueres Una burrada de veces Venga A ver si me da tiempo A meterlo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Mierda Bueno Pues nada Vamos a subir entonces A ver si No sé si esto Lo han echado ellos O nosotros Yo por si acaso Le voy a quitar el sprint Venga Me voy a poner aquí En la esquinita Y ala A el arato piso Venga Vamos 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 Ey 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 Y elate Y elate Vale guay Salao Salao El asesino este Me quería matar Guay Bueno Estoy mal de vida Poti de vida Bueno Pues nada Me voy a quedar aquí Detrás de Venga Se cayó este Ay Amigo Cuando Estáis jugando Y la maga Y la empieza Y la empieza a congelaros Eso Jode Jode Una barbaridad Es una pasada Venga Yo me voy a quedar aquí Al margen De toda la movida Esta Venga 458 Los capullos Tienen Cuatro Uy va Mierda Mierda No No Cancela Ahí Me voy a poner aquí detrás Yo no sé si esto va a aguantar el petardazo Eso Si Lo ha aguantado Bueno Un orfelete Venga 472 73 Venga vamos Venga que eso te ha ganado Ey Este capullo Vale Ha muerto No lo sé Asesinos no Asesinos no Que pegan mucho Ey 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 Quédate ahí Quieto Venga ahí Tomar por saco Venga Eso porque las moscas quieren correr Uff Estoy de vida ya Estoy de vida ya Voy a morir Si Petardazo Ahí ha tirado la maga De fuego Las paranoias esas Pero bueno Estamos con 500 Hemos ganado la partida Pues al pelete Bueno chicos Pues nada Esta es la La maga de De hielo Ya os digo Bastante entretenida Es un Es un Es un Clarísimamente Por lo menos hasta el nivel 9 Que ya si que hace Con algunas magias Un poquillo más de daño Y nada más chicos Espero que os haya gustado Like favoritos E inscribiros Quiero Bye bye Cuidaros mucho